No te creo, no traes mi pasaporte, no traes mi pasaporte, no traes mi pasaporte, no traes mi pasaporte, si se da cuenta la diferencia de lo que es la vida con amor y sin amor, todo brilla, usted puede vivir sin sexo pero sin amor no, si sabe. Pero él tiene fotos, no está grande, no está grande, ¿por qué le dices eso ahorita? El perro es hermoso, es perfecto, bonito, igual se siente feo, no, bájala, bájala, bájala Y yo voy a decir, ah, no sé nada. Bueno, en todo caso. Bueno, a ver, ya.